¡Vamos todos a pelear con amor y gozo! ¡Vamos todos a pelear con amor y gozo! ¡Vamos todos a pelear con amor y gozo! ¡Adoremos al Señor nuestro apretor! ¡Vamos todos a pelear con amor y gozo! ¡Vamos todos a pelear con amor y gozo! ¡Adoremos al Señor nuestro apretor! ¡Venices pastores! ¡Vamos todos a pelear con amor y gozo! ¡Adoremos al Señor nuestro apretor! ¡Venices pastores! 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 ¡Venices pastores Nuestra fe de amor Vamos todos a beber Con amor y gozo Adoremos al Señor Nuestro Redentor Guerra amada estrella Divino un sol Hermosa nos enseña Nos dan Salvador Vamos todos a beber Con amor y gozo Adoremos al Señor Nuestro Redentor Segundo canto de comunión es Noche de Paz Número 324 Nuestro Redentor Amén. 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 Amén.